Ok, entonces chicos, continuando con la línea de sistemas que estamos viendo del cuerpo humano, ya hemos visto el sistema endocrino, también hemos visto el sistema urinario, entonces continuando con la línea de sistemas que conforman el cuerpo humano, hoy día vamos a tocar un sistema muy importante para nuestro organismo, al igual que todos, el sistema nervioso. Empecemos con la teoría neuronal, chicos, como saben, todo sistema nervioso, todo sistema de nuestro cuerpo humano ha sido previamente estudiado para que nosotros tengamos los conocimientos actuales, ok, la teoría neuronal, no, que se centra en la neurona, la célula principal del sistema nervioso, su descubrimiento fue en el siglo XX, ok, el siglo pasado, por un científico llamado Santiago Ramón y Cajal, no, él exponía las siguientes dos teorías para que tengan una introducción, primero está la teoría de la hipótesis reticular, ¿qué nos dice esta teoría? Pues consideraba al sistema nervioso como una red continua de tejido con unidades individuales, no, y la segunda teoría era la hipótesis de la neurona, ok, se tenía un descubrimiento, se tenía un pensamiento sobre esta célula especializada, ¿qué nos decía este científico? Pues que el sistema nervioso estaba conformado por células individuales que estaban cercanas entre ellas, pero no conformaban una estructura continua, ok, esa era la teoría neuronal. Entonces, nosotros, esta clase nos vamos a centrar en la célula especial del sistema nervioso, que es la neurona, ok, como pueden ver ahí en la imagen, tenemos la imagen de una neurona, y es que el sistema nervioso, chicos, está constituido por dos grandes tipos de células, la principal, que es la neurona, y también tenemos las células gliales, ok, quiero que eso se graben, cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de dos tipos de células, las neuronas, ¿no?, la célula principal, y también las células gliales. Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso, cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática, ok, ¿están especializadas en qué?, y esto quiero que se lo aprendan, porque es básico para el sistema nervioso, las neuronas se especializan en una sola función, chicos, en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, estos términos quizás ustedes ya lo hayan escuchado antes, en esta clase los vamos a reforzar, ¿no?, ok, entonces las neuronas pertenecen al sistema nervioso, ¿no?, y se especializan en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso, y ahí abajo podemos ver la imagen de una neurona, ¿ok?, una neurona que ya vamos a ver sus partes, entonces está conformada como toda célula o un núcleo, ¿no?, con una dendrita, que pueden ser que son estas ramificaciones que se encuentran afuera, luego está el cuerpo, ¿no?, dentro del cuerpo nosotros vamos a ver que se encuentra el citoplasma, ¿ok?, donde adentro se encuentran los organelos, ¿ok?, como ya hemos visto algunos por darles un ejemplo, la mitocondria, los lisosomas, los ribosomas, ¿ok?, también vemos que se encuentra el axón, que es la terminación de la neurona, ¿ok?, y dentro del axón encontramos también otro tipo de células, ¿no?, y también tenemos el terminal del axón, ¿ok?, entonces chicos, lo que quiero que ustedes se queden con la neurona es que la neurona se encarga de recibir los estímulos y de la conducción del impulso nervioso, ¿ok?, entonces vamos a ver aquí, estructura, la neurona está conformada por un soma o denominado también cuerpo, dentro de este cuerpo se encuentra, como les había comentado, un núcleo, recordemos que la neurona es una célula, por lo tanto tiene un núcleo, conformado por el nucleolo, nucleoplasma y la cromatina, y dentro del citoplasma, como ya sabemos, en toda célula tenemos los organelos y el citoesqueleto, ¿qué organelos tiene la neurona?, pues tiene el aparato de Golgi, tiene los retículos, las vacuolas, las mitocondrias, los lisosomas, ribosomas, centriolos, son los organelos, ¿ok?, y dentro del citoesqueleto tiene filamentos proteicos, ¿no?, como los microtúbulos, los microfilamentos de actina, ¿ok?, los filamentos intermedios, y aparte del soma, también tiene las neuritas, que está conformada por el axón, que es la terminación de la neurona, y las dendritas, como las ramificaciones, ¿ok?, entonces aquí podemos detallar cada parte de la neurona, ¿no?, como por ejemplo, el soma, a ver chicos, micrófonos silenciados, por favor, el soma, es el que dirige la actividad celular, ¿no?, porque vemos que está conformado por el núcleo y el citoplasma, ¿ok?, si lo pueden ver aquí, el núcleo y el citoplasma, por lo tanto, el soma, es el que dirige la actividad celular, y que contiene el programa genético, ¿no?, que dirige el desarrollo y funcionamiento de la célula, ¿ok?, estos términos ya los hemos visto cuando hemos tocado el tema de la célula, ¿ok?, luego, es la sede de recopilación, duplicación del ADN, y la transcripción, síntesis del ARN, mientras que la traducción ocurre en el citoplasma, ¿ok?, entonces vemos que la parte del soma de la neurona, chicos, tiene que ver con la transcripción y con la replicación genética, ¿ok?, del ADN, y también la transcripción del ARN, ¿ok?, y la traducción de ese código del ADN y del ARN se realiza en el citoplasma, ¿ok?, luego también en el núcleo, como hemos visto, se encuentra el nucleolo, la cromatina, la nucleoplasma, el nucleoplasma, ¿no?, y en el citoplasma constituye el medio interno de la célula, ¿no?, donde se desarrolla la síntesis de proteínas y la degradación. ¿Qué son las neuritas? Las neuritas son las cualquier expansión de la neurona, ¿no?, y está conformado por dos, las dendritas, que tal vez es una expansión de la neurona, ¿no?, las cuales son prolongaciones cortas de las células, ¿ok?, si nosotros nos ponemos a ver la imagen anterior aquí que teníamos de esta célula, de esta neurona, podemos ver que aquí se encuentra el cuerpo, ¿no?, o el cuerpo celular, o soma, dentro del cual se encuentra el núcleo y el citoplasma, ¿no?, y vemos unas ramificaciones, unas prolongaciones cortas. Entonces, las dendritas, como estamos viendo, son prolongaciones cortas de las células, ¿ok?, y aquí hay algo importante, ¿no?, que preguntaban cuál era su función. Entonces, las dendritas, ¿no?, esas prolongaciones cortas, tienen una dirección funcional centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? Significa que transmite las señales nerviosas, o también el denominado impulso nervioso, desde el exterior hasta el interior de la neurona, ¿ok? En resumen, las dendritas son las que reciben el impulso. A ver, chicos, por favor, cuando estoy hablando no me interrumpan, por favor, levanten la mano, ¿sí? Cuando quieran participar, levanten la mano, y los que tienen su mano levantada, si no quieren participar, la bajan, no se olviden. ¿Ok? Déjenme terminar esta idea. Entonces, las dendritas, que son prolongaciones cortas, ¿no?, tiene una dirección centrípeta. ¿Qué significa? Que transfiere las señales nerviosas, desde el interior, desde el exterior, hasta el interior de la neurona. En otras palabras, las dendritas son las que reciben el impulso nervioso, o la señal, de otras neuronas, y la lleva hacia adentro de su misma neurona. Continuamos. Entonces, las neuritas, ya vimos que están conformadas por las dendritas, y también están conformadas por el axón. ¿Ok? El axón también son prolongaciones de las neuronas, sin embargo, son prolongaciones largas. ¿Ok? Y a diferencia de las dendritas, su dirección funcional del axón es centrífuga. ¿Qué significa? Que transmite las señales nerviosas, o el impulso nervioso, desde el interior de la neurona, hasta el exterior. Es decir, a otras neuronas. ¿Ok? Entonces, el axón, para que tengan una idea, la neurona se conecta de las dendritas y también del axón. ¿Ok? Los terminales del axón se conectan a las dendritas de otra célula, de otra neurona. Esa es la secuencia que siguen para transmitir el impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, yo siempre les he dicho, chicos, y acá sí pueden mirar, ¿no? A mí, especialmente, a mi cámara. Yo les he dicho siempre que ustedes las neuronas las pueden asemejar, ¿no?, con su brazo. ¿Ok? Con su mano, con su brazo. Si ustedes tienen acá su brazo extendido, con sus dedos extendidos, ustedes pueden ver que esta tiene la semejanza de una neurona. ¿No? Las partes que hemos visto de la neurona serían las dendritas, que son estas, sería, vendrían a ser los dedos de su mano, ¿no? Que serían las prolongaciones cortas. ¿Ok? Y estas, estas dendritas se encargan de llevar el impulso nervioso del exterior de la neurona al interior, a su interior. ¿Ok? Permitiendo el paso del impulso nervioso. Luego, la palma de su mano vendría a ser el soma o el cuerpo de la neurona. ¿Ok? Y su antebrazo vendría a ser lo que es el axón. Es una terminación larga. ¿Ok? Entonces, así ustedes pueden semejar cómo es la estructura de una neurona. ¿No? Entonces, les decía, ¿no? Que cada tipo de neurona cumple una función en específico y se localiza en una determinada parte del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer tipo de neurona, ¿no? Tenemos el primer tipo de neurona, que es la neurona, el tipo sensoriales. ¿Ok? Este tipo de neuronas cumple la siguiente función. ¿De qué? De conducir el impulso nervioso desde sus receptores hasta los centros nerviosos. ¿Ok? Captan la información del entorno del ser humano. ¿Ok? Entonces, las neuronas sensoriales son las encargadas o las que permiten que nuestro cuerpo sienta y reciba información del exterior. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, cuando a ustedes en el verano, ¿no? Hace mucho calor y salen a la calle, ¿no? O sienten calor. ¿Ok? O sienten frío. En todo caso, sea invierno. ¿No? Pero también, como habíamos visto, el sistema nervioso, aparte de estar conformado por neuronas, ¿no? También está conformado por otro tipo de células, que son las células gliales. ¿Ok? Son estas unas células que acompañan a la neurona. ¿No? Como ustedes pueden ver en esta imagen, y esta imagen es muy importante, por ejemplo, esta que vemos aquí, ¿no? Esta neurona con... A ver si puedo activar la pizarra. No, a ver. Esta que ven aquí, chicos, no, a ver, voy a tratar de... Esta que ven aquí, chicos, es una neurona. ¿Ok? Entonces, neurona, y acá también podemos ver otra igualita abajo. ¿No? Sin embargo, esta neurona, pueden ver de que aquí, nosotros tenemos otras células, ¿no? Que son las llamadas células gliales, como por ejemplo esta. Uy. ¿No? Esta que vemos aquí, son un tipo de células gliales. ¿No? Y también, por ejemplo, vemos como... Vemos muchas más. Por lo que vemos de que las neuronas no trabajan solas, sino están acompañadas de otro tipo de células, denominadas las células gliales. ¿No? Entonces, las células gliales son también conocidas como un... como el adhesivo de las neuronas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su función de las células gliales es estructural. Es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas. Esa es su función principal de las células gliales. ¿Ok? Y en el sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso central, nosotros podemos encontrar tres tipos de células gliales. ¿Ok? Los astrocitos, la microglia y los oligodendrocitos. ¿Ok? Esos tres tipos son los tres tipos principales de células gliales. ¿Ok? Y esos son en el sistema nervioso central. Porque en el sistema nervioso periférico tenemos una célula glial llamada la célula de Schaumann. ¿Ok? Vamos a ver qué son cada una de estas células y para qué sirven. Una vez que ya hemos visto las neuronas y las células gliales, vamos a tocar un término importante dentro del sistema nervioso. ¿Ok? Que es el potencial de acción. Y aquí quiero que me prestan mucha atención porque aquí ustedes van a aprender cómo es el flujo de la secuencia o la ruta que sigue el impulso nervioso a través de las neuronas. ¿No? Entonces, el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción, chicos? Bueno, el potencial de acción y esto quiero que se lo aprendan porque es muy importante. El potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. En este caso, lo que denominamos el impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, el potencial de acción, chicos, es la onda de descarga eléctrica. ¿Ok? Es que es, viene a ser el impulso nervioso. El impulso nervioso es una onda de descarga eléctrica que va a viajar en toda la membrana celular de la neurona y va a modificar su distribución de carga eléctrica. ¿Ok? Se utiliza en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos a otros. ¿Ok? Y aquí era que varios me estaban preguntando ¿cómo es que se comunica el cerebro o los distintos órganos con el resto de organismos? Con el resto de órganos. Pues, a través del potencial de acción y en específico del impulso nervioso. ¿Ok? Es el que conecta los diferentes tejidos y los diferentes órganos y lleva información por medio del impulso nervioso. ¿Ok? De eso se encarga. Entonces, el término de potencial de acción, chicos, es muy importante. ¿Ok? Cuando hablemos de potencial de acción, ustedes tienen que tener, tienen que relacionarlo con el impulso nervioso, que es una descarga eléctrica. ¿Ok? Y esa descarga eléctrica tiene unas ondas y va a viajar a través de todas las neuronas hasta los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano. ¿Ok? Y aquí es importante ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el número uno? Dice, si un estímulo, ¿Ok? Si un estímulo es de intensidad suficiente como para desencadenar un impulso nervioso, este impulso se produce en su totalidad. ¿Ok? Y si un estímulo es débil, no va a producir una reacción, no producirá una reacción débil. ¿Ok? Entonces, esto es importante chicos, ¿por qué? Porque cuando nosotros recibimos estímulos del exterior, es el cuerpo mismo el que decide si es que se va a transmitir el impulso nervioso o no. ¿Ok? Si ese estímulo, ¿no? O esas señales que nosotros recibimos tanto del exterior como del interior, si esos estímulos tienen la intensidad, ¿no? Y cuando hablamos de intensidad, hablamos de carga eléctrica, ¿ok? Porque los impulsos nerviosos son descargas eléctricas. Si ese estímulo tiene una carga eléctrica, una intensidad suficiente como para desencadenar un impulso nervioso, este impulso se va a producir en su totalidad. Y eso lo vamos a ver reflejado, ¿ok? Lo vamos a ver reflejado en la ley de todo o nada, que es una característica fundamental, ¿ok? De lo que es el potencial de acción. ¿Ok? ¿Cuál es la ley de todo o nada? Dice, una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si es que las condiciones son adecuadas o puede no viajar en absoluto si no existen tales condiciones. ¿Ok? En resumen, como dice el punto 1, dice, el potencial de acción o se produce o no se produce. ¿Ok? Y eso depende de qué? De que el estímulo tenga la intensidad suficiente para crear un impulso nervioso. ¿Ok? Si es que se dan esas condiciones, pues el impulso nervioso se va a dar en su totalidad. Si es que no se dan esas condiciones, no se va a producir el impulso nervioso. ¿Ok? El segundo, dice, una vez generado, una vez que este impulso nervioso es generado, ¿Ok? Se va a mantener y se propaga por retroalimentación positiva con apertura de canales de iones que es Na más, ¿no? Que es sodio más, provocando la apertura de otros. ¿Ok? Luego, tercero, el tiempo que los canales dependientes de voltaje permanecen abiertos es independiente de la intensidad del estímulo. Y cuatro, un estímulo supraumbral no aumenta la despolarización celular. ¿Ok, chicos? Entonces, para hacerles estos conceptos más claros y acá quiero que me atiendan, ¿no? Porque, para que quiero que sepan cómo es que funciona el potencial de acción en el sistema nervioso, es que, primero, la ley de todo o nada nos dice de que si un estímulo, ¿no? Si un estímulo que se produce en cualquier punto de la membrana de una célula, ¿no? Si es que estímulo tiene la intensidad suficiente y si se dan las condiciones adecuadas, va a producirse en su totalidad. Si no se dan esas condiciones adecuadas, entonces, no se va a producir. ¿Ok? ¿Cuáles son las fases? ¿Ok? Vamos a ver. La primera, despolarización. ¿Qué quiere decir el proceso de despolarización? La despolarización, chicos, es el proceso en el que se va a neutralizar, ¿no? O en otras palabras, se va a inhibir o impedir la polarización de una célula, ¿no? Que generalmente da lugar al impulso nervioso. ¿Y qué es la polarización? La polarización es el pequeño desplazamiento de las cargas negativas y positivas en sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de polarización, hablamos del desplazamiento, de la transmisión de la carga eléctrica. Y cuando hablamos de despolarización, es el impedimento de ese desplazamiento o transmisión de cargas. ¿Ok? Y acá, ustedes vamos a ver cómo es que funciona, cuáles son las fases, ¿no? Y todo esto, chicos, estas fases están aquí, en este gráfico. Este gráfico, chicos, es muy importante, ¿no? Lo voy a agrandar más para que ustedes puedan comprenderlo mejor. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué vemos, chicos? Número 1, por ejemplo, primera fase, A, el estímulo induce la apertura de canales, de canales NA positivo, ¿no? Sodio positivo, su difusión al citoplasma despolariza la membrana celular. ¿Ok? Entonces, la primera fase es cuando el estímulo, ¿no? se da, ¿y qué hace cuando se da? Pues, induce la apertura de canales NA. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Estamos aquí, en esta fase, ¿no? En la fase de, por ejemplo, donde dice menos 70, ¿no? Cuando inicia el estímulo, ¿qué dice? Se abren los canales de NA positivo. ¿Ok? Estos canales, los que van a hacer, van a transmitir, van a permitir, van a permitir la transmisión del impulso. ¿Ok? Entonces, aquí, nos encontramos cuando el estímulo, ¿qué dice acá? ¿No? Dice, el estímulo induce la apertura de canales de sodio. ¿Ok? Su difusión en el citoplasma despolariza la membrana celular. Entonces, nos encontramos en esta fase. ¿Ok? Aquí, aquí, aquí en esta fase, ¿qué dice acá? Canales de NA abiertos. ¿Ok? Entonces, nos encontramos en esta fase del impulso nervioso. ¿Cuál es la siguiente fase? Dice, al alcanzarse el potencial umbral, se abren más canales de sodio. ¿Ok? El aumento en la entrada de NA positivo despolariza aún más la membrana. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver aquí, en este gráfico, que aquí hay una línea punteada, ¿no? Esta línea punteada, que dice umbral. ¿No? Entonces, cuando el impulso nervioso, y vemos que va aumentando, ¿no? De menos 70 va aumentando hasta llegar a este punto. ¿Ok? En este punto, cuando llega al punto umbral, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? se abren más canales de sodio positivo, más canales de iones NA más. Se abren más. Y al abrirse más, va a despolarizar la membrana celular más. ¿No? Entonces, estamos en este punto, ¿no? Vemos que de esta línea roja, vemos que el potencial de la membrana, del impulso nervioso, sube unos milivoltios hasta llegar al valor umbral. ¿No? Que va a permitir abrir más canales de iones NA positivos. Ahora, ¿qué sigue? Dice, C, cuando el potencial ¿no? alcanza su máximo en valores positivos, se cierran los canales de sodio. Entonces, retomando el gráfico, vemos de que el impulso nervioso, su potencial va aumentando, ¿no? Aumenta, aumenta, aumenta hasta llegar a un valor máximo, ¿no? Un valor máximo en valor positivo, que en este caso viene a ser el más 30. ¿Más 30 qué? Más 30 minivoltios. Cuando llega a este valor, ¿qué sucede? Pues, los canales de NA, de iones NA, se cierran. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, al cerrarse, ¿qué pasa? Ya no despolariza. ¿Ok? Termina el proceso de despolarización. ¿Ok? ¿Qué sigue? D, cuando se cierran los canales de sodio positivo, se abren los canales de K+, permitiendo la salida del catión y la repolarización de la membrana. ¿Ok? Y junto con la C, con la E, ¿no? Junto con la E, dice, tras un breve periodo de hiperpolarización, polarización es el desplazamiento de cargas eléctricas, la bomba NA más y K más restablece el potencial de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llega a su punto máximo, aquí en la gráfica que tenemos, cuando llega a su punto máximo, ¿no? Vemos que se abren los canales de NA que se cierran y los canales de K más se abren. ¿Ok? Y luego, después de un cierto periodo de tiempo, ¿no? Va bajando el potencial. ¿Por qué? Porque va a polarizar. ¿Y qué es polarizar? La carga se va a desplazar, se va a transmitir. ¿Ok? A través de los, de los, se está transmitiendo la carga a través de las neuronas, por eso baja el potencial, va bajando, va bajando ¿hasta qué? Hasta que va a restablecer su valor inicial, ¿no? Entrando en un estado de reposo. ¿Ok? Así es como funciona, chicos, el potencial de acción de una neurona, ¿no? Iniciando primero, cuando se da el estímulo, va aumentando, ¿no? Interveniendo los canales de sodio y los canales de K, de NA y de K. Cuando aumenta en valores positivos hasta su valor máximo, ¿qué pasa? Estos canales de NA se cierran y se abren los canales de K. Se abren permitiendo el paso de la corriente y de la transmisión de la carga eléctrica a través de las neuronas. Por lo tanto, va bajando su transmisión, va bajando su potencial de la neurona, va bajando. ¿Por qué? Porque ya se transmitió a troneurona, ¿no? Entonces, va bajando, va bajando, ¿ok? Y luego va a retomar su estado de reposo. Y fíjense, chicos, lo interesante es de que todo este proceso, ¿no? De que sube el potencial de carga eléctrica y baja el potencial de carga eléctrica hasta volver en un estado de reposo, miren en qué tiempo ocurre. No estamos hablando aquí de segundos, estamos hablando de milisegundos, ¿ok? Todo este proceso en general podríamos decir que dura dos milisegundos, ¿ok? Entonces, es un proceso la transmisión de las cargas eléctricas y de los estímulos y de los impulsos nerviosos se da en tiempos relativamente y demasiado pequeños, ¿ok? Todo este proceso que les he explicado se da en dos milisegundos, ¿ok? Así de rápido es que se transmite el impulso nervioso. ¡Gracias!